Pablo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Estamos participando de una jornada en el club nuestro acá en Villa de Voto, participando en la categoría 2003, el día jueves a la avenida Ocícola 2004, participando de un festival solidario con los chicos de la misma categoría, de la ciudad de Morón, donde los compañeros de la actividad de agua y gaseosa, justamente con el partido, el CET, de Cultura y Trabajo, que están llevando adelante un trabajo muy importante en lo social, sacando a los chiquitos de la calle, a través de los comedores, a través de escuelitas de fútbol, a través de clubes. Bueno, hoy participando en esta jornada de nuestro club nos llena de orgullo, chiquitos, vos lo ves con qué ganas vienen a jugar, estamos compartiendo aburrezas, gaseosas, y bueno, es una parte más de nuestra organización, dándole la mano a los compañeros que están llevando adelante un trabajo muy importante en la ciudad de Morón, vemos el candidato Ariel Francese, que es candidato a primer concejal por el partido de Narváez, y ojalá a través de ese desarrollo social que están llevando adelante la gente acompañe para que un trabajador sea concejal en la ciudad de Morón. Me decía de lo bien que lo recibieron acá, hasta se alimentaron los chicos, había muchos de los pibitos que no habían almorzado, y por suerte acá. Sí, 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 la verdad es como hace cada vez cualquier actividad que llevamos adelante los muchachos del sindicato, del club, y tal vez a través del club, chiquitos que decían que no conocían la capital federal, ¿no? A veces tiene un poco de bronca, ¿no? Cuando se habla del peronismo, se habla del movimiento nacional y popular, y vemos tantos chicos necesitados, de educación, de salud, de deporte. Y bueno, este es un pequeño granito de arena que estamos llevando adelante a través del gremio camionero, a través de Hugo Moyano, y a través del club social y deportivo camionero. Y el club se va expandiendo, ¿no? Sí, sí, se va expandiendo, no solamente participando del BABY de los días sábados, donde estamos llevando adelante una campaña muy linda, muy buena, a través de los puntos, sino a través de otras actividades. Dentro de poco vamos a empezar a organizar con los vecinos del barrio, ya hemos tenido reuniones, otras actividades, como va a ser el departamento del jubilado, donde ellos van a tener sus actividades, el ajedrez, karate, danza. Bueno, yo quería, dentro de poco vamos a llegar adelante, arriba, en el primer piso, una pista de patín, para que se haga patín. Y bueno, día a día tratando de ir mejorando y ampliando la actividad deportiva. ¿Se viene la cancha de hockey? Contame un poquito. Y bueno, este es un pedido, no solamente de nuestras hijas, sino de un montón de afiliados, que ven que crece el deporte en distintas actividades, pero falta el deporte femenino. Y creo que hoy el auge que tiene el hockey femenino, lo vamos a desarrollar a través de la cancha de hockey, y que creo, y no lo digo por soberbia, sino con bastante humildad, queremos que sea una de las principales y más lindas, y más modernas. Ya se ha empezado el desmantelamiento de los árboles, en el sector donde va a estar la cancha, y si Dios quiere, en los próximos 15 días ya empieza a llegar material para empezar a construir la cancha de hockey, donde van a participar las pibitas de 6, 7 años hasta la primera categoría. Las leonas camioneras. Ojalá, ojalá, ojalá. Pero bueno, te digo, bueno, te digo, bueno, un deporte muy importante, y que muchos afiliados que tienen hijas, que no podían participar en un deporte, que no se habían representado, no le dábamos esa contención, creo que en poco tiempo vamos a tener una cancha de hockey, que va a ser un orgullo para este deporte tan importante. No te quitamos más tiempo, gracias por la atención de siempre. Y gracias, y bueno, seguimos participando desde que es la actividad con los chicos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias.